Este primero de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Por ello, funcionarios y autoridades regionales y estatales realizaron una actividad conmemorativa con jóvenes de varias escuelas de Tecpan. Con una marcha desde el Hospital Comunitario y una actividad protocolaria en el Zócalo de Tecpan, la Jurisdicción Sanitaria 05, perteneciente a la Costa Grande que dirige el doctor Juan Manuel Álvarez Barajas y la directora de Salud Municipal, María de la Luz Aldana Pliego, encabezaron este evento conmemorativo. Precisamente enfocada a los jóvenes, a los adultos también, de que hoy caras vemos enfermedades, no sabemos. Por eso hay que cuidarnos, por eso hay que tener la sexualidad de manera muy responsable. Según datos de la Secretaría de Salud Estatal, la región de Costa Grande tiene el segundo lugar con 1,275 casos registrados a nivel estatal, seguido de Acapulco con el primer lugar con 5,624 casos de VIH. Este 1 de diciembre de 2017 se conmemora el 29 aniversario del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El lema que tienen todas las instituciones de salud es Acabemos con el SIDA todos juntos antes del 2030. Durante la actividad en el Zócalo, el jefe jurisdiccional destacó la importancia de que los jóvenes y adolescentes llevan a cabo prácticas sexuales seguras para evitar contagios. En entrevista previa, el funcionario estatal reconoció a TECPAN como el tercer lugar en contagios de VIH, después de Petatrán y Siguatanejo en primer lugar a nivel regional. Bueno, efectivamente fue el Día Nacional de la Prueba Rápida del VIH y se hace esa conmemoración con la finalidad precisamente de orientar, de concientizar a la ciudadanía en general de que con esta prueba que es totalmente confiable, pero además es voluntaria, confidencial y gratuita. La tenemos en la Secretaría de Salud, en todo lo que es la Costa Grande y obviamente en el resto del Estado y del país. Para precisamente detectar esos casos incipientes o que van iniciando, porque tenemos el tratamiento y pueden llegar a tener una larga vida cuando son tratados de manera oportuna. Sin llegar a dar cifras precisas, el orden que guardan los municipios en orden decreciente, tenemos Siguatanejo, que es el municipio con mayor población, luego le sigue Petatlán, el municipio vecino, y ya de ahí el otro tercer lugar está entre Coyuca y Tecpan. Obviamente contamos ahí también con toda la logística para una detección y tratamiento de manera adecuada. En todas las coordinaciones municipales de salud, tenemos personal que tiene la capacitación para que precisamente haga talleres, salga a dar pláticas y con esto ir creando conciencia en la ciudadanía de que pues tenemos los elementos para hacerles el diagnóstico y para darles el tratamiento también. Las metas que tienen las autoridades de salud para disminuir la transmisión sexual del VIH van dirigidas principalmente para los jóvenes, homosexuales y trabajadores sexuales. Informo para Canal 6, Cristina Sierra.